No, digamos de eso uno mismo, que siempre como le cuento, yo esos niños era que yo los convidaba a coger espigas de caña, entonces claro, yo les ofrecía 10 mil, 15 mil pesos, y ellos por la más en esa práctica, pues yo seguían conmigo, pero ellos no sabían a qué era que yo les llevaba verdaderamente, había unos que se me remachaban, entonces yo los amenazaba con una navaja, o las amenazaba con una jeringa, entonces ya yo iba a 10 en asiento, y las veces ya se dejaban obligadamente, y yo ya los corría y los abusaba y los mataba. ¡Gracias!